Bueno, que ya se desconectaron, vamos a empezar con una oración, gracias a usted Alanis por estar nuevamente con nosotros en el segmento de secretos, es que te invitamos que te conectes, que empieces a compartir tu programación para que lleguen a las personas que creemos que las necesitan, yo creo que todo el mundo lo ocupamos, pero a veces nuestra mente dice, ah, este tema como que le va a servir, y siempre viene a nuestra mente, y mientras estamos estudiando, viene a nuestra mente a nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias, ¿verdad?, y esperamos, ojalá se conecten, ojalá se entere, que vamos a estar esta tarde compartiendo este tema, ¿verdad? Y es que vamos entonces a entrar en este tema, José, ¿podrías orar? Claro que sí, vamos a orar, sí. Por favor, acompáñame ahí en el lugar donde estén, apártense un poquito de otras actividades que estén haciendo para empezar el tema, y bueno, nos acompañen inclinando el rostro para orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos has permitido reunirnos para compartir el tema de hoy, Señor. Señor, te pido que hagas una bendición especial para cada una de las personas que nos van a escuchar, Señor, y te pedimos que abras el entendimiento, Señor, y que esta tarde no se vayan, no se vayan pensando que el Señor no estuvo con nosotros, que confiemos, Señor, en nuestro corazón de que esta tarde el Señor dará el mensaje a través de nosotros, que Él es el que va a hablar con nosotros, Señor, nosotros solo somos los instrumentos para presentar el tema que Él quiere dejar en el corazón y en los oídos de las personas. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y nos acompañes durante esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son los tópicos que vamos a tomar, José? Mira, los tópicos, el tema principal es preparémonos para el cambio, y uno de los tópicos es cómo prepararnos para el matrimonio. El tópico número dos, cómo prepararnos para ser padres. El tópico número tres, cómo prepararnos para la vejez. Y el cuatro y el más delicado, cómo prepararnos para la muerte. Wow. Son tópicos muy interesantes que vamos a ir desarrollando ahorita en cuanto vamos empezando. Así es que te estamos dando tiempecito para que hagas el botón de compartir, para que empieces a mandar la señal a otras personas. Y queremos que todos se beneficien de esto, porque al final y al cabo, esta es una preparación, quizás para nosotros que ya estamos casados, no sé, ya la preparación del matrimonio ya queda afuera, el de los hijos ya no nos sirve, pero hay personas que quizás no están viendo que ni están casados o están casados si no tienen hijos. Y ello les puede servir. Pero hay otras personas que nos están mirando, que quizás están en el desarrollo de empezar algo nuevo, como el llegar a la vejez o el prepararnos para, no sé, algún caso que no está previsto como la muerte o que se nos, algún cónyuge, falta un matrimonio. Así es que vamos a empezar porque es interesante. Me llama la atención la introducción que dice, la vida está llena de cambios. Las cosas cambian todo el tiempo, lo único que no cambia es la misma realidad del cambio. Hasta parece como si fuera un trabalengua, ¿no? Pero en realidad lo único que vemos aquí que realmente es el cambio. Así es. ¿Cuál es? Hay un tema, hay un versículo de memoria, ¿no? Para, o un versículo para compartir para las personas que están viendo. Dice el Salmo 85, 13, dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Ajá. Y este, yo quería comentar que a pesar de que tenemos cambios inesperados, siempre contamos con la presencia de Dios. Ok. ¿Verdad? Y le damos gracias a Dios que ahora vamos a tener la oportunidad de que cada uno de los cambios que se van a presentar, el Señor nos va a preparar con su palabra. Así es. ¿Verdad? Fíjate que dice que a menudo los cambios ocurren en forma inesperada. ¿Verdad? Dice, cumplimos con una rutina cuando de forma repentina e inesperada todo cambia y nos toma por sorpresa. Así es. Yo no sé quién de ustedes que nos está viendo, hay personas que son muy rutinarias, van al trabajo y toman el mismo rumbo todos los días, llegan de la misma forma, a la misma hora. Algunos son más precavidos, toman un poquito más de tiempo y les gusta irse por donde ellos prefieren llegar a sus trabajos. Aquella persona que está acostumbrada a la rutina, cuando le pasa algo inesperado, ¿qué es lo que pasa con esa persona? ¿Será que está preparada para ese cambio? No, resiente el cambio inmediatamente, resiente el cambio de rutina y se ve como nerviosa, se siente nerviosa, se siente que la están apresurando o apresionando en alguna situación. Porque la gente se acostumbra, tú sabes que normalmente el ser humano tiende a agarrar comodidad. Así es. ¿Verdad? Y siempre buscamos las cosas más fáciles, las cosas más cómodas para llevar nuestra vida. ¿Verdad? Es una de las características del ser humano, entonces cuando tiene imprevistos, es una tragedia para ellos. Así es. Aunque sean imprevistos pequeños, siempre va a ser una tragedia grande, ¿verdad? El analizarlos y ver por dónde, como decimos nosotros comúnmente, por dónde le vamos a entrar a este problema. Bien, por otro lado, a veces podemos prever los cambios. Recibimos advertencias, señales, indicaciones que nos avisan que las cosas van a ser diferentes. Ante esto es aconsejable comenzar a prepararse en la medida de lo posible. Por lo que vemos venir, muchos de estos cambios son grandes, el matrimonio, los hijos, la vejez e incluso la muerte. Ajá. Y nosotros, eso es algo que nosotros, porque todos sabemos, ¿no? Comentábamos en los primeros temas que el desarrollo de la persona es nacer. Las etapas de la vida. Ajá, es nacer, crecer, casarse, reproducirse. Y tú decías que era vivir eternamente, ¿verdad? Antes de que entrara el pecado. Antes de que entrara el pecado, decía la serpiente en ese estudio bíblico. Dice, pero algo pasó, que ustedes cayeron. Así es. ¿Verdad? Bueno, porque en verdad, la idea de Dios era que nosotros fuéramos eternos también, ¿verdad? Y que pudiéramos comer, vivir, morir y pasar la carnaval con el Señor. Pero como tuvimos ese fracaso, entonces ahora hasta que todo se limpie, hasta que el Señor logre limpiar todos los pecados, entonces seguirá nuevamente. Entonces vamos a entrar en nuestro primer tópico de esta noche. El primer tópico, sí. Que se titula desprevenidos. Desprevenidos. ¿Qué nos puedes tocar de este tema? A ver, ¿por qué desprevenidos? Mira, desprevenidos es porque nos descuidamos. Nos descuidamos. Para nosotros los cristianos, sabemos que el Señor nos ha dado su palabra para guiarnos, ¿verdad? En nuestra vida. Pero cuando uno se descuida es porque deja de estudiar, ¿verdad? Deja de estudiar la Biblia y entonces no nos damos cuenta cuando los sucesos van pasando. ¿Verdad? Entonces es nuestra propia culpa, ¿verdad? Por descuidarnos de la palabra del Señor. Así es. En varios sentidos, muchas de las cosas que hacemos en la vida son simplemente nuestra reacción al cambio. Si nosotros no estamos preparados, como dices tú, nos va a agarrar a desprevenir la cosa. ¿Cuántas de las veces o aquellos que nos están mirando, cuando tú vas manejando hacia tu trabajo, llevas el tiempo medido y te toma un accidente, te agarró desprevenido porque no contabas con ese accidente, tú creías que ibas a llegar a tiempo a tu trabajo, pero ¿qué pasa? Vas a llegar tarde. Y nos empezamos a poner nerviosos porque no vamos prevenidos, no agarramos tiempo, no agarramos una ruta alterna, quizás ni sabemos cómo llegar a nuestro destino por una ruta alterna y a veces recurrimos a los aparatitos de estos, ¿verdad? A los teléfonos. Sáquate el celular. No trae pila. ¿Por qué? Porque no nos prevenimos. Y es lo mismo que pasa en la vida. Si nosotros no hacemos planes, y deja, vea, te digo algo, porque José, porque yo creo que muchos de los hispanos no hacemos planes en nuestra vida. No. No, mira, este, yo no conozco a nadie, ¿verdad? Ni estoy hablando de nadie en especial. Lo digo por mí. Y si algo, alguien le, le, se le es, es mera coincidencia, porque no lo conocemos, que no está viendo. Ajá, este, antes de conocer al Señor, yo cometía muchos errores con mi tiempo, con, con mis palabras, ¿verdad? Y también con mis patrones, ¿verdad? Con los trabajos que hacía, hacía trabajos y, así como fuera, lo hacía. A pesar de que conocía los códigos, ¿verdad? Por salir rápido o por dejar terminado el trabajo, cometía muchos errores. Y eso es por eso que ahora invitamos a los hermanos a que conozcan de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña a ser honestos, ¿verdad? Con su palabra y nos enseña muchas cosas, muchas cosas que en el camino yo he aprendido en mi experiencia que han sido para bien. Porque el Señor me ha hecho una persona diferente y no lo digo yo, lo dice mi patrón, lo dicen mis compañeros, lo dicen mi esposa, lo dicen mis hijos, ¿verdad? Y eso es una gran bendición para mí en lo personal. Pero quizás habrá otras personas que nos estén viendo, que estén pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Que no han alcanzado a asimilar lo que Dios puede hacer en sus vidas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando ahora, de que ellos miren que Dios puede hacer cambios en nuestra vida para bien. Aunque tengamos que sacrificar muchas de las cosas que nos gusta hacer comúnmente, ¿verdad? Aún así, vale la pena decidir por el Señor. Ok. ¿Tenemos algunos saludos? A ver, alguien que se ha reportado. ¿Aquién tenemos ahí? Dora, está en Monterrey ahorita. Dora, ¿tu hermana? Es mi hermana también, ¿verdad? ¡Hijo! ¡Saludos, Dora! ¡Hijo! ¡Púntame toda la raza ahí para que me miren! Así es que saludos a Dora, ¿alguien más que está conectado por ahí? A ver. Mi mamá anda también allá. Saludos a mi mamá. Bueno. Mi mamá tiene una descendencia ahorita de 140 personas. ¡Wow! 140. Entre hijos, nietos, bisnietos y cataraneros. ¡Wow! Yo creo que el León no está viendo nadie porque esto está jugando el León contra el Monterrey. Así es que me imagino que yo creo que el León tampoco está mirando ahorita. No está viendo nadie. ¡Julie te está viendo! ¿Rosie no ha entrado, Rosie? A saludos a Julie ya en Barro. ¡Mándales un mensaje! Así es que díganles a los que están viendo el fútbol que lo pongan, que lo graben, porque estamos ahorita. Ahora, ¿es su facilidad? Cecilia Mendoza, o García, ¿cómo le ponemos? Mendoza. Mendoza, ya se ponen Mendoza. ¡Cesí, Sandy! ¡Cesí, Olán! ¡Te saludos! Así es que vemos que las personas que están interesadas en las cosas de Dios ponen lo demás a un lado. Es que les damos gracias que están ahí. ¿Qué es lo que quiere Dios de parte de nosotros? Que hay un... Vic, que tengas ahí algo subrayado. A ver, léles eso a nuestra audiencia. ¿Qué quiere Dios? Primero yo quiero explicar lo que Dios hace en su palabra, ¿verdad? Dice, si hay algo que tiene la palabra de Dios, es que expone con toda dureza y a veces con todo el dolor y la desesperación, las realidades de la vida humana. ¿Verdad? Este, lo tiene que hacer porque lo hace, por ejemplo, para mostrarnos, ¿verdad? Para mostrarnos y para advertirnos todas las cosas que pueden pasarnos si no estamos bien con el Señor, si no tenemos esa comunión con Él, ¿verdad? Y también explica aquí de las advertencias, ¿verdad? Vamos a la cita bíblica, vamos a ir a Corintios 10.1, al 13. Está en esas citas bíblicas, desde 10 al 1, al 13, pero solo tengo subrayado lo más importante. Vamos a ver algunas advertencias que el Señor tiene para con nosotros. Y fíjate que es interesante lo que tú le buscas a esta lección, digo, esa parte, dice lo que quiere parte de lo que quiere Dios. Pues la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desprome los cielos. Sí, 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 es una cita bíblica alemana G.D. White, en el libro de educación, página 57. A ver, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver, mira, aquí vamos a ver las advertencias que el Señor tiene para nosotros en la palabra del Señor. Está en Corintios, el capítulo 10, primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver, 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 vamos Codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas son las advertencias que el Señor pone en su palabra. Como dijimos anteriormente, estaba el Señor, estábamos diciendo que el Señor mira todas las realidades, nos hace ver todas las realidades de nuestra vida. Dice, pero hay algunas bendiciones, hay algunas bendiciones que el Señor nos va a otorgar. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si no, quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Y fíjate que es interesante porque cuando estamos desprevenidos, llegan, o donde estamos los cambios que nos llegan desprevenidos, provocan tentación, desafíos e incluso a veces miedo. Y eso nos va a llevar a esa preparación para el matrimonio. Así es. Cuando tú vives solo, o cuando tú que nos estás mirando, no sé si tú estás soltero, estás casado, pero cuando estamos solteros, yo no tengo que pedir permiso a nadie. Yo puedo, quiero algo y lo hago, pero cuando tú te casas, ya no dependes de ti, ya tienes que pedir un consejo, ¿no? Ajá. De, oye, mi amor, o como le llamas a tu esposa o a tu esposo, podemos ir a tal lado, fíjate cómo cambia. Sí. Podemos ir, porque ya no es uno. Se acabó, ya me voy. Sí, entonces, voy a ir. Exactamente, porque ya cuando sucede eso, ya no eres, ya no estás tú solo. Si a ti te gusta dormir con cobija, o si te gusta un tipo de alimentación, José, cuando ya te casas, ya es algo diferente. Ya tienes que compartir, oye, pero ¿por qué todos los días esto si a mí no me gusta? Pero a mí sí. Entonces, hay un cambio cuando viene el matrimonio. Así es, son grandes cambios, grandes cambios. Son grandes cambios que quizás nosotros no estamos preparados. Es beneficioso muchas de las veces cuando somos de la misma región, pero cuando las personas son de diferentes lugares, hay diferentes comidas, diferentes gustos, diferentes vestimentos. Hasta el cuerpo es diferente, porque quizás el lugar donde tú eres es un lugar cálido, que no ocupas muchas cobijas, pero la persona con la que te casas viene de un lugar opuesto. Fresco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí estamos peleando, que no apaga el aire acondicionado, no prendelo y estamos porque ya no es una sola persona, ya son dos los que están ahí. ¿Verdad? Así es, es difícil, es difícil, pero ahora va a ser más fácil si escuchamos al Señor, si recibimos el consejo que Él nos da para la preparación para el matrimonio. ¿Cuál sería uno de los consejos de parte de Dios para aquellas personas quizás que no se han casado? Mira, hay unas sugerencias, ¿verdad? En 1 Corintios 13, versículos 4 y 8. Porque muchos creemos que porque estamos enamorados, eso nomás es lo único que basta, ¿no? para casarse. Sí, siempre pensamos, ¿verdad? Y vaya, nosotros lo que vamos a ver, lo que estamos comentando acerca de los cambios, Sergio, no tiene nada que ver con lo financiero. Vamos a hablar solamente lo que es espiritual, ¿verdad? Los consejos financieros, bueno, ya saben, como dijo el Señor, dale al César lo que es de César, pero el seguir al Señor y el recibir el mensaje de Dios y el recibir el consejo de Dios, Él va a dar la bendición financiera también. Margarita. También nos está mirando, ya ves, mi cuñada, si así no está viendo el fútbol, ya sí está aquí metida, aquí. Saludos a Margarita, a Margarita, mi cuñada. Ella lo va a aprovechar, va a ser de gran bendición que escuche ahora el mensaje. Así es, entonces, esa es la preparación que nos está basando. Entonces, vamos a Corintios 13, versículo 4 y de 4 al 8. Mira, antes de empezar a leer, quiero decirles que, bueno, es la base, la base del matrimonio es el amor, ¿verdad? Y el Señor tiene el consejo basado en el amor también. Dice, en la palabra del Señor, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Así es, entonces, aunque el amor es sufrido, como dice ahí Prima de Corintios, Prima de Corintios, no necesariamente quiere decir que tú puedes, o cómo lo pondríamos, no quiere decir que tú vas a tener una vida sufrida, por eso es tan importante que escojamos nuestra pareja, nuestra pareja, porque no solamente, como decíamos, a veces muchos de nosotros buscamos nuestra pareja solamente en lo físico, pero hay otras cosas, tú que nos estás mirando, has pensado en cómo ese novio, esa persona que va a ser tu pareja, cómo se siente entre la familia de los demás, entre la familia de tu esposa, entre sus amigos, tú cómo te sientes entre ellos, cómo debe ser en lo religioso, ¿será que uno se puede casar creyendo en Dios y otra persona no creyendo en Dios? En el tema pasado, Sergio, les mostramos las características que debe tener la pareja que vas a buscar para ser tu cónyuge, y una de las características es que sea un hijo de Dios, ella o él debe ser un hijo de Dios, ella o él debe ser oidor y hacedor de la palabra del Señor, a veces es difícil, pero si lo hacemos, si lo hacemos, buscamos de esa manera, va a ser de gran bendición para todos, va a vivir bien el matrimonio, va a vivir bien los padres, los padres de él, los padres de ella y toda la gente que los rodea siempre va a estar bien y siempre va a ser una felicidad ver a esas personas, porque la bendición de Dios es muy grande. Dice Rosalia que aquí estoy, Rosalia Augusto acá, acá también tengo a Juan López, saludos sobrino también, bien, entonces, pero esto sí, dejaron el fútbol a un lado para meterse aquí a los... Es el hermano Gerardo Martínez, saludos también para él. Y Felipe Cruz también. ¿Quién? Felipe Cruz. Felipe Cruz, ah bueno, perfecto, así es que saludos para ellos. Saludos, Felipe. Ah, que perfecto. Uno de los mayores cambios que afronta una persona es cuando se casa, por cierto, no todos se casan en la Biblia, ya hemos visto que hay unos que no se casan, pero los que se han casado y han llevado las cosas como va, como de acuerdo a lo que dice Dios, la llevan mucho mejor que aquellos que han ido por... ¿Te acuerdas de Salomón? Él conocía a Dios, él siguió un tiempo las cosas de Dios, pero se desvió. No, Sansón. Sansón también. Que dijo aquel amigo, dice, no, pues, ve, pide a esta mujer que es la que agrada a mis ojos. O sea, tiene que ver mucho más de lo físico. Si es una persona que va de acuerdo con lo que yo creo, de acuerdo a lo que a mí me gusta, de acuerdo a lo que a ella le gusta, si yo también puedo, porque en el noviazgo, José, dicen que somos como los camaleones, ¿no? Nos hacemos como le gusta a la persona, pero una vez que ya la tienes en el nido, como que ya le cambias. Entonces, todas esas cositas debemos de ver, o deben de ver ustedes, los que no se han casado. Los que no se han casado. Los que ya nos casamos, pues ya nosotros, pues ya vamos a taparnos los ojos y seguir para adelante. Hay historias de jóvenes que han llegado a la iglesia para casarse y han llegado a la iglesia engañando a las personas, ¿verdad? Porque ha sucedido que se llevan a las muchachas, se cajan con ellas y a las dos, tres semanas vienen a la iglesia y dos, tres semanas después ya no las dejan venir a la iglesia. Entonces, es bien importante que sepas distinguir cuando la persona verdaderamente tiene una vida espiritual, tiene una reunión con el Señor. Y vamos a dejar unas preguntas aquí para los que nos están viendo. Fíjate que, y eso no te voy a dar la respuesta, te voy a hacer la pregunta, te voy a dar el pasaje bíblico, tú lo buscas para que tú puedas darte por tus propios ojos, te puedas ver lo que dice. La preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros en forma personal e individual, ¿correcto? Así es. Al mismo tiempo tenemos que observar cuidadosamente a nuestro futuro cónyuge para ver si será un buen complemento para nosotros. Porque nosotros sabemos, te dice la palabra de Dios, que Eva fue un complemento de Adán. Haz que no es, tu pareja es un complemento de lo que a ti te falta. ¿Verdad? Entonces, ¿es trabajador? Busca en Proverbios 24, 30 al 34. ¿Tiene mal genio? Ten cuidado, Proverbios 22, 24. Compartimos creencias comunes. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. ¿Cómo se siente mi familia y mis amigos con mi futuro cónyuge? A veces no tomamos en cuenta. Nosotros, los, bueno, los tres que van a estar, Proverbios 11, 14. ¿Recurro a la fe o me baso únicamente en los sentimientos? Proverbios 3, 5 y 6. Así es que, aquí, tú puedes encontrar respuesta. Sí, a veces nosotros, no sé, no sé, en tu experiencia personal, vemos que nosotros cuando nos casamos, como que decimos, mi pareja, como que la agarramos como un proyecto. Como cuando agarras un trabajo, ¿no? Que si no haces esto, yo la voy a acomodar. Yo lo voy a domar. Yo lo voy a hacer, y lo hacemos que si fuera un proyecto. Pero en realidad, si nosotros viéramos toda la persona en lo que es, no tendríamos iniciar eso. Porque si sabemos que la persona toma y le gusta esto, y cuando se case conmigo la va a cambiar. ¿Será que podemos hacer eso? Cuando nace el primer niño va a cambiar. ¿Será que podemos? No sé, a ver, ¿qué nos platicas tú? Experiencia, ¿cómo todo eso es asunto? Es bien difícil. Yo hasta ahora que he estado leyendo todo esto, ¿verdad? Todos estos temas. Este, el Señor me ha dado esa sabiduría, ¿verdad? Y como decíamos hace rato, si hubiéramos aprendido cuando éramos jóvenes, no hubiéramos hecho tantas tonterías. Yo pasé desperdiciando mi vida, ¿verdad? En el pasado. Y hice muchas cosas malas, desde mis solterías. Desde mis solterías hice muchas cosas malas y cuando me casé también. Entonces, este, solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe todas las cosas que Él me ha perdonado. Dicen que el que Dios perdona mucho, mucho lo sigue, ¿verdad? Sí. Y yo he estado, este, precisamente hoy estaba recordando con mi esposa, en el, en el, en el 2001 llegamos a este país, ¿verdad? Y el sábado me pasó algo, el viernes me pasó algo bien curioso, mira. El viernes se acercó mi, mi jefe inmediato. En este proyecto donde estoy yo, este, le doy servicio a varios formes de la misma compañía. Cuando ellos requieren, este, que yo tenga que meter tubería en las trenchas, ¿verdad? Underground le llaman, me llaman a mí. Y cuando quieren algo rápido, que hay que tumbar cajas y reparar, ya. Y le hablan a desconectar. Háblale a José y ya voy yo el sábado. Y el, yo trabajo para tres formas, ¿verdad? Y trabajo solo, no traigo aprendiz, no traigo a nadie que me ayude. Y yo traigo toda mi herramienta y me dicen, vete para acá, medio día y medio día acá, bueno. ¿Verdad? Gracias a Dios, este, no hay otra persona en el trabajo que haga lo que hago yo. Y eso es lo que me ha mantenido ahí firme. El viernes me dijo, uno de ellos, me dijo, José, vengo a preguntarte si tienes mañana para trabajar. Y digo, no. No, no, entonces yo andaba muy ocupado terminando ese trabajo con otro formel. No le dediqué mucho tiempo, ¿verdad? Y se fue. Solo le dije que no, que no podía. Y este, y entonces, con el formel con el que estaba trabajando, él sí sabe que yo no trabajo los sábados. Y me dijo, José, ¿todavía no trabajas los sábados? Y le digo, no, todavía no. Todavía no trabajo los sábados. Este, ya cumplí once años. Once años, sí. Entonces, andaba un aprendiz a un lado de mí que habla español y me dice, tienes once años que no trabajas en un sábado. Le dejaron hacer cuentas. Y en ese momento hice yo cuentas. En el 2007, yo me gradué de electricista general, ¿verdad? Por el Estado. Y ese día que yo me gradué, ese día decidí no volver a trabajar en sábado. De nada. Eso fue en el 2007, octubre del 2007. Y a partir de ahí, no volví a trabajar ningún sábado. Entonces, este octubre cumplo 13 años que no trabajo en sábado. Y me dice, muchacho, bromeando, yo tengo un año que no trabajo ni el sábado ni el domingo. No me invitan a trabajar. ¿Verdad? Pero, este, a partir de ahí, este, tomé muchas bendiciones por el Señor. ¿Verdad? Muchos compromisos que he hecho con él. Ajá. Este, te voy a decir que Dios, para mí, es mi amigo, es mi confidente. Es, este, es el que me hace el paro en todo. ¿Verdad? Las cosas que necesito. Cuando se le toman la barra. Cuando llego tarde, cuando no puedo hacer un trabajo, cuando me falta herramienta, todo. Con mi familia. Les platico yo a los muchachos del trabajo, les digo, es que, porque ellos me dicen, tú siempre andas de buen humor. Andas, hagas lo que hagas, tú andas de buen humor siempre. Y les digo, es que, este trabajo, es el trabajo que Dios me ha dado para cuidar mi familia, para mantener mi familia. Y estoy muy a gusto que Dios me tiene, me tiene con él. Amén. Y está al lado mío siempre, siempre siento que está al lado mío y no, no tengo que enojarme, ni tengo que molestarme. A pesar de que algunos, algunos días ando enfermo de la artritis, por dolores, los pies, los brazos. Pero no importa, el Señor, cuando me prepara para esto, yo confío en que siempre estoy bien. O me anima, me reanima a mí que mi cuerpo se restablece totalmente o el Señor me prepara antes de. Ok, qué bueno. Y fíjate, que después del matrimonio, ¿qué es lo que viene? Después del matrimonio, los hijos. Hay que prepararnos para esto. Y aquí me da risa porque, bueno, te voy a platicar porque hay cosas que nos cambian la vida más que el matrimonio, perdón, más que el nacimiento de un hijo. Nada volverá a ser lo mismo. No sé tú cómo te fue cuando nací a tu primer hijo, pero en mi caso yo estaba acostumbrado a que mi esposa me iba a comer a la cama, me llevaba mi almuerzo y todo. Cuando nací a mi hija, ¿qué crees? ¿Seguía lo mismo? Se acabaron esos placeres. Híjole. Y uno no está preparado. No estás tú preparado porque cuando llora tu hijo, tú estás con tu esposa y cuando llora el hijo, ¿quién tiene la preferencia? Los niños. Los niños. Y nosotros como padres no estamos más el hombro, no está preparado. La mujer, sí. Pero nosotros como esposos no estamos preparados para ese cambio. Entonces por eso es que esa lección nos ayuda. Aquellos que no tienen hijos todavía, así es que, si los tienes, vete preparando porque no es un cambio fácil. Pero cuando tú ya sabes que va a venir cambios, que tu esposa tiene que atenderlo, o los dos tenemos que atenderlo, pero siempre le dejamos mala responsabilidad a la mujer. Porque pensamos que como nace de ella, ¿verdad? Entonces ella es la que se va a hacer responsable. Pero en verdad es una responsabilidad de los dos, ¿verdad? Desde la preparación, desde la preparación hay que orar por nuestros hijos. Estamos pensando que van a venir los dos padres, el papá y la mamá, unirse en oración, ¿verdad? Para que el Señor les dé niños sanos, que es lo que siempre pide uno, que tengan buena salud, ¿verdad? Y que sean buenos hijos, ¿verdad? Así es que por eso los invitamos a los que nos están mirando que compartan estos mensajes. No solamente el de hoy lunes, porque tenemos varios. Sí. Y ahí me pasaron un mensajito que ya van los martes, también vamos a meter algo. Oh, sí, también. También vamos a meter algo, así es que... Entonces no por nada viene el coordinador acá, ¿verdad? Está el pastor Juan Quiroga. Oh, saludos para el pastor. Saludos, saludos, pastor. Está Ceci Castro, Ceci Gabona, Maricarmen, la hermana Roselia. Daetoy. Se está riendo de lo que dice. Bueno, saludos a todos ellos. Así es que... De esta forma, ¿no? Mira, la preparación... Hice algunas notas... A ver. ¿Cómo prepararnos para ser padres? Para aquellos que no tienen hijos, a ver. Sí, entonces hay tres aspectos que ayudarán a cumplir el propósito de Dios en nuestros hijos. Primero, tenemos que orar por ellos. Ajá. ¿Verdad? Y este... Segundo, la preparación física de la madre para recibir a sus hijos, ¿verdad? Ella tiene que estar preparada físicamente y dar el tiempo, preparar el tiempo que va a tener para cuidar la criatura. ¿Verdad? Y la otra, eso es para los dos, preparación espiritual de ambos padres. Ajá. Fíjate que hay un consejo en el Salmo 127. Yo tengo aquí otro que está escrito en el libro del hogar cristiano, ¿verdad? La página 231 dice, Si antes del nacimiento del niño, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Entonces, en eso, en eso se refiere la preparación, ¿verdad? Preparar nuestros carácteres, tanto la mujer como el hombre, aunque parece ser que el carácter directo de la criatura viene más de la mujer, porque es de ella donde el niño se desarrolla. Sí, y he escuchado de mi esposa y de algunas otras mujeres, que es muy importante, desde el momento en que ellas saben que están embarazadas, empezar a moldear su carácter, prepararlo, porque lo que es la mujer, si es interperante, si es corajuda, si es egoísta, todo eso, quieras o no, se le transmite al niño, y ese es el carácter que va a ir formando el niño en el vientre de la madre. Es que es bien importante que nosotros, bueno, más que todo, bueno, también nosotros, porque nosotros también les podemos hablar, y podemos ir, porque dice que cuando nace el hijo, ellos ya vienen con eso, porque ya te conocen tu voz, ya saben quién eres. Así es que es importante que nosotros podamos ver eso. Tú tenías un consejo para eso mismo, ¿verdad? Sí, hay un salmo, que me llama la atención, el salmo 127, versos 4 y 5, que habla acerca de los hijos, y cómo el salmista se refiere hacia los hijos, ¿no? Dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y el verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Es interesante, ¿no? Si tú tienes hijos, ellos te van a respaldar, pero también depende cómo tú los hayas educado, porque sabemos que hay hijos que son mal creados, que son rebeldes, pero todo tiene que ver con la comunicación que tengamos con ellos. ¿Verdad? Así es que te comentaba, aquellos que nos están viendo, tenemos el día de mañana, no, no, mañana no, todavía no, todavía los miércoles, todos los martes no. Pero se están haciendo preparativos para tener un tema al martes también. Pero los miércoles tenemos a las 7 y media, a las 7 y media, grupos virtuales, grupos pequeños virtuales. ¿Con quién? Con el Aula 7. Y los jueves vuelvan. Secretos. Secretos. ¿Y el secreto se lo damos una vez? No, el miércoles, el miércoles se lo damos. Es algo interesante ese. Ese es el nombre del tema. ¿Ya te lo anuncias? Producción también quiere hacer algo. Producción. Una de las cosas que los mensajes que la Biblia nos da a través de la lectura y el poder tener contacto con Dios, es poder leer Proverbios capítulo número 22, verso 6. Es en la cual ustedes como padres y aquellas personas que nos están escuchando en este momento, es importante que nosotros meditemos en lo que dice Proverbios capítulo 22 y verso, versión número 26. Estamos haciendo tiempo para que nuestra gente que está escuchándonos a través de las redes sociales puedan ir a la Biblia. Porque recuerden nosotros cuando venimos a dar los mensajes aquí en Secretos, siempre tenemos la Biblia abierta. Entonces, nos gustaría, así como los que están ahorita buscando a la mis y también este Sergio, Proverbios capítulo 22, verso 6, dice lo siguiente. Fíjense lo que dice. Instruye al niño desde su juventud y aun cuando sea grande no se apartará de este. Este es un mensaje muy importante para cuando nosotros los hombres, nosotros los padres, ojalá que en el tiempo de Alanís, en el tiempo de Sergio hubiese podido haber un manual de cómo ser padre. Pues déjenme les digo, aquí está el manual de todos los manuales. Proverbios nos enseña de alguna manera cómo poder instruir a nuestros niños. Ahora bien, Sergio mencionaba bien que hay a veces niños malcriados, niños, no hay niños malcriados, hay niños mal educados. Así que no es culpa de los niños, no es culpa de los niños, sino de los padres. Si tú quieres tener un niño bien educado, obviamente lo tienes que disipular. Sergio. Y sí, y vemos que no hay, cuando tú tienes un hijo no viene con un manual. Bueno, fuera que llegara con un manual, mira, él ocupa esto, necesita esto, tú debes de tratarlo así, pero desafortunadamente, para nosotros vamos aprendiendo como vamos teniendo los hijos. Y es por eso el consejo que viene ahora. Si tú instruyes al niño en los caminos de Dios, él va a tener primeramente una reverencia ante Dios, y va a tener un respeto ante ti como padres. Como padres. Y va a tener respeto ante la sociedad. Porque él sabe que no está por lo que los ojos, humanos lo están viendo, se rige él. Él se rige porque sabe que Dios es el que lo está mirando en todo momento. Ahora bien, el libro de Proverbios nos habla, es una guía extraordinaria para nosotros los padres, para poder enseñar a nuestros hijos. Simplemente en Proverbios, el capítulo número uno, Proverbios capítulo uno, hay un mensaje también para nosotros los padres, pero realmente estos mensajes son para aquella gente que dedican el tiempo de poder estar con sus hijos. Y esto es no solamente la tarea de la mujer. Muchos de nosotros, nuestra cultura latina, creemos que ese es el trabajo de la mujer. Pero realmente, las personas que nos están escuchando, tal vez estarían de acuerdo con nosotros, cuando llegamos nosotros, los hombres, llegamos a casa, y creemos que ya terminó el trabajo de nosotros ahí. Pues déjenme les comunico, les menciono, les digo una cosa, El trabajo de la mujer no solamente es poder cuidar a los niños, sino también al esposo, al que provee. Pero en realidad, la pareja, los dos, marido y mujer, tienen, tienen la responsabilidad de poder educar a sus hijos. Por ejemplo, ¿qué dice ahí en Proverbios capítulo número uno? Dice, a ver si no me equivoco. Sí, verso uno. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí si ustedes se pueden dar cuenta, aquí nosotros podemos sacar bastante, bastante material para todos aquellos, que tenemos de alguna manera hijos. Prudencia, el hombre, el papá, la mujer, la mamá. Tenemos que tener la prudencia, tenemos que tener el carácter, pero la única manera de que nosotros podamos adquirir ese carácter, esa prudencia, es a través del estudio constante de la palabra de Dios. Este, familia, gente que nos está escuchando hoy en este día de secretos, este es el manual de la gente que se va a casar. Y fíjate que esto, solamente desde el matrimonio aquí nos podríamos llevar todo el tema. Sí, de matrimonio sí. Sí, nos quedan dos temas, dos tópicos más, y ya estamos sobre la hora, entonces vamos a tener que quisiéramos quedarnos aquí acerca de los consejos estos del matrimonio, pues tenemos que llegar a los otros dos tópicos que nos faltan. Y se nos va el tiempo. Y se nos va el tiempo. Así es que la preparación para la vejez. Así es, es el tópico que sí. Dice Proverbios 90-10, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza o su fuerza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, si nosotros, nuestro tiempo son 70, y dice que los más fuertes son 80 años, debemos estar preparados para gozar esa edad que Dios nos dio, o prepararnos para la vejez, porque este es un tiempo donde quizás el tiempo nos va dando advertencias de que ya vamos cambiando, José. Quizás el pelo nos va cambiando de color. y a algunos otros el pelo se les está yendo. O ya se les suena. O ya se les suena. O empezamos, como dices tú, con ciertos dolores, nuestros pasos ya no son los mismos, nuestra fuerza ya no es la misma. y la misma vida nos va advirtiendo, pero ¿estamos preparados para eso, José? No, no estamos. Fíjate que yo, hasta que, hasta que me han dado los dolores, hasta que me canso, hasta que ya no puedo subir las escaleras como lo hacía cuando estaba joven, me he dado cuenta que es tiempo de prepararme para mi vejez. ¿Alguna vez? Pero cuando estaba en, como dice uno, en mis años mozos, nunca me puse a pensar en, en que iba a necesitar yo prepararme. ¿Alguna vez te dijeron don, o viejo, o señor, jefe, jefe, y la primera vez, ¿cómo te sentís tú? Mira, es, es un poquito, ya ahora, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que cuando me decían que estaba ya pasado de edad, que cuando me decían don, ya estaba pasado de edad, porque yo he sido canoso desde, muy pequeño, ¿no? Tú eres de los, de los, es privilegiados que desde joven ya tienes, pelo blanco, pelo blanco, saludos Lucina, saludos a mi sobrina que, que se está allá, que se, entonces yo creo que acabó el fútbol, yo creo que ya no están viendo ya el león, ¿alguien otro saludo antes de...? Y ahora que comento con mis compañeros, que me conocen ya hace tiempo en el trabajo, me doy cuenta que sí, que ellos lo decían por, por mi edad, porque ya mi aspecto ya se veía cansado, ¿verdad? Y este, ahora, ahora ya no me duele tanto, anteriormente si lo hubiera entendido, si me hubiera dolido, si hubiera sentido mal, porque estaba joven, no lo entendí, estaba joven y me decían, dono, ¿verdad? O jefe, pero ahora, este, que me estoy dando cuenta, que me lo hacían por esa, me lo decían por esa, por esa cuestión, pero no, yo estoy satisfecho, señor, he sido muy feliz, sí, he vivido, he vivido de todo, ¿verdad? Y ahora, hermanos del señor, pues él sabe, yo, yo, verdad, ya no, ya no, este, ya, ya el señor ha cambiado mi carácter, ya el señor ha cambiado. Saludos también a mi hermano Pablo, que nos está viendo allá. Sí es interesante, ¿no? De, cómo, fíjate, yo tenía 35 años, oye, 35 años, no es ni don, ni jefe, ni, ni, ¿cómo era el otro? Patrón. Patrón, y, y me fue a trabajar, yo antes quitaba techos, les he comentado, yo voy a ver a las personas que nos miran, y es un, un trabajo pesado, estar trabajando en el sol, o en la lluvia, Porque ahí nos dejan, pero en el solazo, y casi todo ese, 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 el trabajo es para muchachos de, de 20 años, 25, 30, porque es algo fuerte, y andar ahí, y, y yo me, me retiré de eso, empecé a manejar un tránsito, y andaba a gusto, entonces me invitaron nuevamente, para volver a ese trabajo, y pues yo sentía que todavía que yo estaba, pues se podía, bueno, fuerte, ¿no? Regresé, pero pues toda la muchachada, de 20 y tantos años, me dijeron, oiga Don, y si creo, pues si creo que puedo hacer esto, Don, y pues, no, yo llegué a trabajo en mi casa, entonces, si te sentiste mal, si, yo llegué con mi esposa, y le digo, oye, como crees que me dijeron hoy, pues como, que don, y que don, y, y dije, no, pues, pero, viendo la lección, eso nos prepara, porque, cuando, así te llaman, esa palabra, por primera vez, mucha gente se, se, se insulta, y les empieza a decir de cosas, y, y, hay ciertas personas que llegan a la vejez, José, y llegan con una amargura, que son viejos insoportables, pero también hay personas que son viejos, y no han madurado, entonces, Dios nos prepara para que nosotros seamos, moderados, que seamos agradecidos con la edad que Dios nos dio, y que la vivamos de una forma, que, que seamos agradables, que, que demos gracias a Dios, si nos dio 70 años, si nos dio 50, pues, ser agradecidos con Dios, saludos a la hermana Malo, que se conecta desde, desde Colima, así es que, saludos a esa hermana, así es que, una, una cosa importante, el mensaje que diste al principio, Sergio, en Proverbios, capítulo número, el que mencionaste, el 90-10, nos, nos, nos dice, nos dice que, en los mejores, en la, en la generación que tú vives, es 70 años, esa es una generación, pero los que se cuidan, de alguna manera mejor, dicen que pueden, hasta, vivir 80 años, correcto, déjenme les digo una cosa, y ese es el punto de vista, de aquí, de la producción, la vejez, es una etapa, en la cual, nos da, la vida, la oportunidad, de poder, enseñar, a nuestros nietos, a poder, hacer las cosas, que no hicimos, con nuestros nietos, por ejemplo, Sergio, todavía no tiene nietos, pero tiene hijos, e hijas, que todavía está educando, más sin en cambio, las canas de Alanís, a mí me dice demasiado, me dice experiencia, me dice incluso sufrimiento, me, y dice también, gozo, porque, la manera de hablar de él, he visto, que Dios ha, de alguna manera, transformado su carácter, y entonces, vemos aquí, un contraste, mucho, muy diferente, una persona, que solamente, tiene hijos, todavía no tiene nietos, pero vemos también, otra persona, que después, de que, tuvo sus hijos, ahora tiene, el privilegio, de poder educar, a sus nietos, si bien, se lo dejan, sus hijos, verdad, porque, esa es la cosa, pero aquí está, la experiencia, y aquí está, lo hermoso, que nosotros, podemos vivir, y estamos hablando, a aquellas personas, que nos están escuchando, tal vez, por primera vez, por esta, por estas vías, yo, nosotros queremos invitarte, a que juegas, a que lunes, tras lunes, jueves, tras jueves, vengas a este, a este reencuentro, a estos, a este programa, de secretos, porque, al final, de este programa, nosotros, hemos de, de averiguar, y de encontrar, ese secreto, que a mí me falta, hoy, en este día, ahora, que estoy viejo, ahora, que las fuerzas, no tengo, digo, pero, una cosa así, tenemos la experiencia, para dejarles saber, a aquellas personas, jóvenes, para que se preparen, mucho mejor, de lo que, se están, preparando, hoy en día, así es que, dice la hermana, Malo, que ya compartió, el de este, ya compartió este, así es que, saludos, gracias por compartirlo, porque, gracias a ustedes, es que este programa, se lleva, y gracias a ustedes, que están compartiendo, estas cosas, que a lo mejor, a mucha gente, le hace falta, como decíamos, muchos de nosotros, no llegó estas cosas, a tiempo, para nosotros, es que te voy a invitar, ya se nos está yendo el tiempo, y yo sé, por ejemplo, en México, estamos, es una, dos horas diferentes, ya estamos hablando, de casi las diez y media, es que queremos terminar, casi a las diez y media, para que puedan ir, de Romir a gusto, así es que, no voy a leer, este salmo, pero se los voy a dejar, de tarea, porque, tiene mucho, mucho, mucho significado, y mucho mensaje, para, para este día, de acerca de la vejez, es el salmo 71, y nomás vamos a subrayar, ciertas cosas, que trae, este salmo, por ejemplo, una de ellas, adquirir un conocimiento, profundo y personal, de Dios, desde su juventud, salmo 71, 17, y así, te lo voy a dejar, para que tú, lo vayas viendo, Dios, fue su refugio, fuerte, es lo que dice, el salmista, así es que, otra de las cosas, que trae, este salmo, que nos puede ayudar, para nosotros, para nuestra, cambio, hacia la vejez, desarrollar, buenos hábitos, una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, descanso, y otros, nos ayudarán, a disfrutar, una vida mejor, más larga, y con mayor calidad, y eso nosotros, como adventistas, es algo, que promocionamos, promovemos, la salud sana, el alimentarte, correctamente, ¿por qué? porque es mejor, prevenir, que tener que, después, llegar a la enfermedad, y, y, te van a, te va a ser peor, entonces, si tú puedes prevenir, de una forma, comiendo saludablemente, tomando agua, saliendo a hacer ejercicio, tomando el sol, es más probable, que tú, puedas, vivir una vida, más abundante, yo me llama la atención, que hermanos, de nuestra iglesia, tienen 85 años, y los ves a la gente, caminando, hasta una, hasta un kilómetro y medio, dos a veces, y, y ellos están, yo me quedo, para su edad, yo me quedo, así con la huerca, aprendieron, aprendieron a tiempo, a envejecer, queremos mandarle un saludo, a la hermana Montijo, de paso, que nos está mirando, a través de las redes sociales, saludos, hermana Montijo, y aquellas personas, que de alguna manera, tienen, ya, la edad avanzada, animamos, a que puedan, refortalecer, ese ánimo, para la nueva generación, así es, así es, y el otro, que trae este, este salmo, cultivar la pasión, por la misión de Dios, amén, por qué, porque nosotros, debemos ser apasionados, no importa la edad que tengas, no importa la edad, que Dios, así, pero eso nos va a llevar, al último tema, porque estamos casi, sobre la hora, José, preparación para la muerte, que nos puedes comentar de esto, porque es algo, quizás, que yo, te comentaría, que si el 1% está preparado, para esto, yo creo que, cuando estábamos preparándonos, para la vejez, una de las razones, por las que nadie, quiere envejecer, es porque, se asocia la vejez, con dolores, enfermedades, problemas de memoria, e inutilidad, y enseguida la muerte, será por eso, que no me acuerdo, lo que te voy a comentar, esa es una mala señal, ya es tiempo, de que ya, por lo menos, ya debería estar preparado, fíjense, fíjense una cosa, fíjense una cosa, que la muerte, cuando ustedes mencionan, prepararnos, para la muerte, creemos, que la muerte, va a llegar, cuando uno está viejo, desafortunadamente, no es así, desafortunadamente, hemos tenido, la experiencia, la hemos vivido, la hemos palpado, hace muy poco tiempo, nuestro hermano, David Cruz, pasó al descanso, y con tan solo, 40 años de edad, hermanos, ¿cómo podemos, nosotros, prepararnos, para que, no nos sorprenda, la muerte, es cierto, que nosotros, hemos de vivir, 70, 80 años, pero, ¿qué pasa, cuando viene, una, una enfermedad, como la que estamos viviendo, hoy en día, y desafortunadamente, desafortunadamente, nos toca, nos toca esto, la familia, ese dolor, ¿cómo nos podemos, preparar? Yo quiero mencionarle, de alguna manera, a aquellas personas, que nos están escuchando, en este momento, a que se preparen, ¿cómo nos vamos a preparar? Ok, si usted tiene un amigo, o una amiga, que venda seguros, de vida, pero alguien, de una manera, en la cual, te brinden, te abran, y te expliquen, cómo es, esto de un seguro, de vida, usted, si pasa el descanso temprano, deja protegida, a su familia, tanto hombre, como mujer, yo les invito, que si usted está interesado, llame a la producción, o escríbanos, a triple, www.aulaseven.com, para poderles, dejar saber, cómo poder, prepararse mejor, y poder tener, un seguro de vida, no estamos, haciendo ninguna clase, de anuncios, pero poder, guiarlos, de alguna manera, para poder, tener este beneficio, y yo, y bueno, eso es bueno, prepararse de esa forma, para lo imprevisto, pero yo creo, lo más importante, es que tú tengas, una relación con Dios, una relación con Dios, y un crecimiento espiritual, porque, cuando, sabes, que tú tienes, una edad avanzada, y te vas a ir a dormir, que es lo que, hiciera mucha gente, que no tiene, ese conocimiento, de Dios, o no, o no, tuvo esa relación, con Dios, se va a ir a dormir, llorando, creyendo, que va a morir, o se va a ir a la cama, durmiendo, digo, perdón, esperando, que si es la voluntad, de Dios, él ya le dio, sus días, pues mira, a mí me pasó algo, en la vida real, verdad, con una de mis hermanos, este, ojalá no diga nada, a mis hermanos, pero, yo viví los últimos días, con ella, ella vivió los últimos días, que tuvo conmigo, y yo, ya era cristiano, ya amaba al Señor, y yo platicando con ella, le dije, ¿qué pasó en tu vida? ¿por qué está pasando esto? y ella estaba en agonía, y me dijo, ya yo me equivoqué, hice las cosas mal, ¿verdad? y le dije, pero tú sabías, y si yo sabía, ahora me doy cuenta, que son las consecuencias, de haber vivido en la vida, que no era correcta, a los ojos del cielo, y este, y le dije yo, y ahora, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿te vas a arrepentir? y pues, me voy a preparar, estoy preparando, para arrepentirme, y para, entregarme al Señor, ¿verdad? y fue cuando la ungimos, la ungimos, ya ella, faltaban pocos días, ¿no? y este, y los preparativos, y todo, ya, nos hicimos cargo, los que estamos acá, en Estados Unidos, ella murió acá, y este, pero yo me quedé sorprendido, de que, siempre, siempre tenemos que estar, de la mano del Señor, y confiar plenamente, en que Él es el que va a estar, con nosotros, en todo momento, y eso es parte, Sergio, este, es parte de la preparación, para la muerte, ¿verdad? reencontrarnos con el Señor, aprender, ¿verdad? porque la, ¿cómo te diré? la, la, tener la confianza, en el Señor, de lo que Él nos ha prometido, mira, 1 Tarsalosenses, dice, 4 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, de esa aseguranza, es la cual, yo les estoy mencionando, la aseguranza, de poder estar despiertos, cuando Jesús venga, en las nubes, de los cielos, esta es la, la, la aseguranza, la promesa, que Dios da, aún, en el último suspiro, de tu vida, así como, te pasó a ti, Alanis, con tu hermana, en la cual ella dijo, tuve un error, me arrepiento, quiero entregarle la vida a Dios, mientras nosotros, tengamos aliento, y poder cambiar nuestra vida, Dios, muestra su misericordia, extiende su mano, y te dice, hijo mío, te perdono, pasas al descanso, pero que bonito fuese, Sergio, que bonito fuese, Alanis, que, en lugar de decir, nos equivocamos, cuando estamos, a, 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 a punto de morirnos, que, que, cuando estamos jóvenes, cuando estamos con fuerza, con nuestra mente amplia, poder servirle al Señor, y tener la seguridad, la aseguranza, de poder, vivir, y volver a ver, a mis seres queridos. Sí, porque mira, que, como decíamos, lo, lo ideal, sería, que, la muerte nos llegue, en la vejez, pero, hay, sabemos que hay muchas personas, hay como que mencionabas, Terron, de personas, que a los 40 años, a los 20 años, a los 5 años, al año, por enfermedad, han muerto, y eso es algo, que, inesperado, porque esperamos, todo el mundo, esperamos, que la muerte nos llegue, cuando ya tenemos 80, 100 años, 200 años, no sé cuántos años, Dios nos permita vivir, hasta entonces, creemos, que va a llegar la muerte, pero, cuando llega, que, tú sabes, que, llega un día, y muere tu padre, tu madre, o algún hermano, nosotros, no estamos preparados, pero, cuando tú tienes, una relación, con Dios, va a ser, doloroso, pero, tú tienes, esperanzas, de que algún día, los vas a volver a ver, y yo, yo te invitaría, a ti, que ustedes, nos están mirando, que, quizás, si tú tuviste, una enfermedad, o estás, o estás, enfermo, y Dios, te puede sanar, pero, que va a ser, de ti, vas a seguir, siendo el mismo, vas a, o Dios, te, tú, por agradecimiento, vas a cambiar, por lo que Dios, ha hecho en ti, porque, en realidad, la vida, que nosotros, llevemos, no es tan, vamos, sabemos que vas a morir, dice, el sabio Salomón, que el, el vivo, sabe que ha de morir, pero, tú, estás, preparado, porque, nosotros, también, sabemos, que Dios, va a venir, y nos va a resucitar, aquellos, que hayamos, dormido, y hayamos, confiado en él, pero, tú, que estás, que vas a hacer, te vas a quedar, como estás, vas a cambiar, o, simplemente, la enfermedad, vino, llegó, se fue, y yo, voy a seguir, siendo el mismo, este, también, la cita bíblica, de Juan, 11, 25, dice, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, que linda promesa, no, y lo único, que tenemos que hacer, es poder aceptar, a aquella persona, que murió por ti, Jesucristo, así que, hoy, en esta noche, les invitamos, a cada uno de ustedes, a que forme parte, de este equipo, en crecimiento, y el único propósito, que nosotros tenemos, es poder dejar saberle, a usted, el secreto que hay, ahora descubierto, que la vida, puede cambiar, cuando tú, estás con Jesús, y quiero terminar, con esto, para que tú, te quedes meditando, en lo que estamos hablando, así es que, dice, por otro lado, que harías, si supieras, que solo te quedan, unos meses de vida, quizás, no sepamos, con certeza, cuándo, cuándo, nos vencerá la muerte, pero sin duda, podemos saber, que cuando nos, nos estamos acercando, al final de nuestra vida, por lo tanto, es indispensable, que nos preparemos, personal, y como familia, para lo inevitable, ¿qué harías tú, si supieras, que te queda poco tiempo, prepararías tu casa, te prepararías tú, así es que, te vamos a dejar, con ese, con esa, esa pregunta, para que tú, medites, te autoexamines, y puedas, contestarte, esa pregunta, ¿estamos listos? Así es que, ¿algún pensamiento final, antes de orar José? Sí, antes de orar, mira, yo quería nada más comentar, que, este, estamos en el tiempo, estamos en el tiempo, y como sugerencia, para los que ya, estamos entregados al Señor, y para los que no se han entregado, ¿verdad? Dice que, debemos de descubrir, previamente, el propósito de Dios, para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tenemos claro, nuestro propósito, siempre estaremos trabajando, para cumplirlo, sin importarnos nuestra edad, Amén. Sí, el ejemplo de Moisés, es el que estaba, estábamos viendo, Moisés tenía 80 años, cuando, se atravesó el Señor, en la SARS, y le llamó, y le dijo, tu propósito, no se ha cumplido, ¿verdad? Ese propósito, que llevó a Moisés, por 40 años más, ¿verdad? A los 80, Moisés pensó que ya, en la cita bíblica, dice, ¿verdad? A volar, ya estoy, ya estoy listo, ¿verdad? Y, y en eso se le aparece el Señor, y le da, le continúa su propósito, porque el propósito de Moisés, estaba desde su nacimiento, ¿verdad? Y entonces, era tiempo, a los 80 años, que iniciara, continuara con el propósito de Dios, 40 años más, vivió él, para, para cumplir el propósito, entonces, en total, él vivió, 120 años, 120 años, bueno, entonces, pero si es, si es real, que cuando vives, vives, y, y amas al Señor, y, y estudias, y te preparas, y, aprendes de su sabiduría, vas a ser una persona diferente, ¿verdad? El tiempo va a estar pasando, así, así es, nosotros, nosotros, mi esposa y yo, recordando, que desde hace 13 años, que no trabajo los sábados, este, me dice ella, y de ahí, ¿qué hiciste? Y de ahí, pues nos fuimos a Santa Clara, trabajamos para la obra del Señor, y, pues nos fuimos a Milpitas, trabajamos para la obra del Señor, ¿verdad? Y así hemos andado, pero, yo les digo por experiencia, trabajar para el Señor, bueno, tú también lo has vivido así, trabajar para el Señor, es algo, una satisfacción muy grande, ¿verdad? Que a través de eso, llega la bendición a uno, como persona, y a la gente que te rodea también. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos, saludos a, a mi sobrina, a Margarita, que se conectó también, a Benjamín Correa, que nos manda saludos, y dice, saludos hermanos, y bendiciones en su ministerio, Octavio, que se conectó, gracias, saludos, a ustedes que compartieron, y a los que no compartieron también, yo sé que, pues algo les va a servir, así que vamos a tener, vamos a hacer una oración, que Dios los bendiga, y recuerden que nos esperamos el miércoles, 7.30, grupos pequeños virtuales, y nuevamente el jueves, con secretos, un tópico diferente, vamos a hablar acerca de, se los digo, el miércoles, ¿qué es la lección del, el tema del lunes? se los vamos a poner después, porque si no, vamos a, así que, quisieras terminar con una oración, José, por favor, les invitamos a ustedes, que nos están mirando, que pueden, inclinar sus rostros, cierren sus ojos, para tener una oración, y de esa forma, que concluir, con nuestro tema, de esta noche, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te damos gracias, en esta noche, Señor, porque nos has permitido, compartir tu palabra, nos has acompañado, Señor, y esperamos que, haya derramado bendiciones, en las personas, que nos escucharon, Señor, te damos las gracias, porque, tú nos preparas, tú nos apoyas, y tú nos envías, Señor, y estamos, tratando de hacerlo mejor, para tu honra, Señor, te damos gracias, que estuviste con nosotros, y, que llenas de bendiciones, a todas las personas, que nos han escuchado, Señor, pedimos, que, pueda, podamos nuevamente, regresar, en un tema siguiente, Señor, y estés con nosotros, también, lo pedimos todo esto, Señor, en el bendito nombre, de Cristo Jesús, Amén. Amén. Amén.